El gobierno y la central obrera boliviana determinaron un cuarto intermedio en sus negociaciones respecto a la situación de los trabajadores que perdieron su empleo por el cierre de la empresa Enatex. Dirigentes de los trabajadores volvieron a exigir que los 180 obreros de esa fábrica sean reincorporados a la nueva empresa Enatex amparados en la ley general del trabajo. En el transcurso de hoy, usarán las cartas de invitación para reiniciar el diario. Enatex va a tener características técnicas, operativas, que recibiremos en las próximas horas una información de parte de la ministra de Desarrollo Productivo que se va a incorporar a este diálogo. Han habido denuncias, la central obrera boliviana tiene un montón de denuncias en la que los empleadores o los empresarios privados han sacado a muchos de nuestros compañeros, no solamente en Enatex, en diferentes empresas que no solamente han echado a las calles. ¡Gracias! ¡Gracias!